presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 19.820 Flash En batería esta es la información, amenazas de cárcel, en algún momento habrían recibido de parte de José Saiz, reveló el director del hospital Juan Graham, Humberto Azuara Lo admitieron los ex directores del hospital Juan Graham, Rovirosa y del niño, reconocieron que cometieron irregularidades en la adquisición de insumos y servicios y que recurrieron a la compra directa sin previa licitación El doctor Azuara justificó que actuaron como hicieron porque no tuvieron otra alternativa, dijo que se les eximió de la responsabilidad penal porque jurídicamente justificaron su proceder Los ex funcionarios admitieron que el ex gobernador Granier estuvo al tanto de la situación en los hospitales y que el ex secretario de finanzas nunca lo recibió Desde que inició la administración se les recordó hasta en un 50% el presupuesto, señalaron los ex directores de hospitales, dijeron desconocer que sucedió con el dinero Además los médicos justificaron haber callado la situación en el sector salud, negaron haber permanecido en sus cargos, se debía que recibieron algún ofrecimiento para ocupar después de la titularidad en la Secretaría de Salud El ex director del Juan Graham confirmó que buscará al gobernador Núñez para exponer por qué se realizaron las compras sin atender la ley de adquisiciones, situación que además se refirió Ya fue justificada ante la Contraloría La fracción del PRI justificó que se abstuvo de votar a favor de la comparecencia de la Contralora porque la solicitud no se fundamentó La fracción del PAN en el Congreso adelantó que solicitará la comparecencia del secretario de finanzas para conocer la situación económica real en que se encuentra la entidad Y a todo esto a 25 mil millones de pesos podría haber llegado la deuda que el gobierno de Andrés Granier le heredó a la actual administración, estimó el Colegio de Economistas Continúa el conflicto en paro de labores, siguen trabajadores de laboratorio de salud pública que demandan la destitución de la directora Una oportunidad dará el sector ganadero a Pedro Jiménez en la SEDAFOP, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional, Freddy Priego Que un despacho externo le realice una auditoría al municipio de Centro, las cosas no están tan bien como se presumen Pidió el regidor Melvin Izquierdo Vacía dejó la oficina y el exregidor de Centro Juan Pablo Guades, se llevó todo el equipo de oficina, denunció el regidor Gilberto Ramírez El pliego petitorio para la negociación salarial de los trabajadores en Centro entregó al alcalde Humberto de los Santos la delegación sindical Lluvias y temperaturas frescas continuarán durante el fin de semana, pronosticó la Conagua La Secretaría de Hacienda anunció un nuevo aumento de 11 centavos en las gasolinas El mexicano Herminio Blanco está en la lista para el final para dirigir la Organización Mundial de Comercio Este año podría ser declarado santo, Juan Pablo Segundo se espera que ocurra en octubre Y en deporte, signos de Parkinson le fueron detectados a Manny Pacquiao Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video